El eclipse lunar será visible en América durante la noche del 15 de mayo. Del otro lado del Atlántico, el fenómeno se apreciará en la madrugada del 16 de mayo desde el oeste de África y Europa Occidental. A unos 362.131 kilómetros de la Tierra, la Luna se encontrará cercana al perigio, el punto de su órbita más cercano a nuestro planeta, de modo que se verá ligeramente más grande de lo normal en el cielo nocturno. La Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, SAPR, informó que a partir de las 10 y 27 de la noche de ese domingo 15 de mayo, ocurrirá un eclipse lunar total y se verá visible a simple vista desde cualquier parte de la isla.